El maíz que, digamos, si Argentina sigue con una sequía tan importante, vas a tener muy poco maíz temprano, pero a su vez Argentina está muy poco competitivo en el maíz viejo, con lo cual te vas a llevar mucho más stocks y eso te pone un techo. Donde creo que sí puede haber una suba es en el maíz más tardío, junio-julio, porque ahí estamos viendo algunos focos de sequías en Brasil, en el sur de Brasil, donde se tiene que empezar a sembrar la safrinia y también van a venir muchas lluvias en Mato Grosso, lo cual podría atrasar la siembra de soja y atrasar, digamos, la siembra después del maíz de segunda. Con lo cual, nada, de vuelta, cada grano va con su particularidad. En la soja, por su parte, con esto de los famosos dólar soja 1, dólar soja 2, ¿qué productor va a vender? Aparte, ¿no?, de la sequía. Yo, digamos, no descarto que tengamos un dólar soja 3 llegado a abril, mayo, ¿por qué no? Bueno, entonces digo, a priori lo que veo es mucha firmeza, pero principalmente por una falta de farmer selling o de intención de venta al productor, por miedo a saber qué tengo realmente en términos de volumen y después por esta medida que ha ido tomando el gobierno, que obviamente descompensa todo lo que es un mercado libre. Además, también está el año electoral, la posibilidad de que haya una evaluación siempre está. ¿Ha llegado un nuevo gobierno que genera ciertas expectativas? ¿Eso juega a la hora del productor para tomar la decisión de venta? Yo creo que sí. Personalmente creo que este gobierno muere con las botas puestas y no va a dar un salto de evaluatorio. De hecho, lo demostró en el último mes, donde logró controlar un poco la inflación y bajó el ritmo anualizado del dólar oficial. Pero en la cabeza del productor, obviamente, siempre está esa posibilidad y eso también lo frena a vender. Y sin duda que siempre en un año electoral tenés muchas esperanzas, mucho análisis y donde el productor dice ok, estoy en el peor de los escenarios, con poca producción, a 11 meses de un posible cambio de gobierno o no. Bueno, prefiero por ahí esperar y ver si aquel productor que tiene espalda financiera y puede aguantar logísticamente me parece que sí, que se va a llevar los granos para adelante y eso va a hacer que obviamente mucho menor oferta en el mercado local.